hola cómo están mis queridos amigos de coleccionistas de la vieja guardia y bueno pues a continuación tenemos lo que es esta serie nueva de american cars de planeta de agostini aquí en méxico y pues bueno pues tenemos lo que es esta primera entrega de american cars como ya les habían avisado anteriormente y el primer fascículo tenemos este ford mustang shelby gt 500 mil 967 y bueno pues como podemos ver aquí en este fascículo este modelo es color azul con unas líneas muy aerodinámicas en el centro de color blancos y por lo que son las llantas de goma no esta nueva serie llega a méxico después de que ya había llegado también a otras ciudades de sudamérica y pues bueno pues es ha sido muy muy esperada por todos ya que pues es igual 1 43 de escala en su cajita en su capelo vamos a conocer lo que es este modelo que pues va a llegar en las próximas semanas el próximo número que después lo vamos a tener aquí en el canal y en la comunidad aquí tenemos lo que es el shelby gt 500 en su cajita podemos apreciar que la parte trasera tiene lo que es pues una imagen no una imagen de aquellas épocas en la parte trasera viene lo que es información muy pues simple del costo de los kilómetros de cuánto avance y todo eso a todo eso viene esta información vamos a quitar lo que es la caja yo anteriormente lo había desmontado y de hecho lo puse al revés si se pueden dar cuenta este modelo solamente cuenta con un retrovisor aquí así debe estar de este lado solamente cuenta con un retrovisor ahí por si de repente ven piensan que se le cayó no solamente es de un retrovisor las llantas son de goma un detalle que me interesó mucho es que en las llantas viene ahora sí que la marca de cut ya como que ya le metieron un poquito más de detalle no sé si en otras ediciones también las llantas salgan así pero bueno pues si sale si sale en este número yo pienso que van a salir en los demás ahí podemos apreciar también el detalle del cobra porque este es un shelby cobra ahí podemos ver lo que son los faros los faros delanteros y el detalle ahí podemos ver que el volante el volante está de color un color amarillo no y los interiores también así están como que le pusieron detalles se esmeraron de poner lo que es el detalle en los interiores el modelo es en die cast yo para la gente que esté preguntando esto bueno pues es die cast estamos viendo que esto es metal plástico las llantas son de goma y para la gente que quiera quitar estos tornillos pues son de triángulo la base como les digo es pues te avisa te avisa que modelo es aquí lo podemos apreciar el primer fascículo llegó en 80 pesos para que la gente que esté preguntando sobre el costo bueno pues vale 80 pesos y normalmente estos modelos van a costar 350 pesos también como los modelos de los aviones y de los tanques no entonces para que estén preparados son 80 números díganmelo aquí en la caja de comentarios si lo vas a adquirir o no porque pienso yo que algunos están siguiendo muchas muchas series pero yo en lo personal esta yo la estaba esperando por eso dejé de comprar lo que son los tanques y los aviones porque dije yo bueno pues alguna vez vamos a tener estos mustangs estos caballitos estos autos que son pues ahora sí que el orgullo de eeuu no podemos ver que está muy muy bien detallado y estamos viendo la parte trasera como está muy muy bien detallada en cuanto a lo que es pues el diseño no vamos a ver vamos a ver el vamos a ver lo que es el fascículo el fascículo como les digo es pues está muy interesante te cuenta la historia de pues de shelby no del jv gt 500 ahí podemos ver que viene toda toda la información si trae bastantes hojas a diferencia de otras ediciones que dejaban mucho que desear como los tanques no que no no tenía mucha información pero sí me imagino que si son autos de hollywood pues mínimo debe de haber información sobre en qué película salieron y pues este es lo que tenemos en el primer fascículo este va a ser el siguiente en la próxima edición el número 2 va a ser el chevrolet camaro zeta 28 de 1970 para estas personas que les gusten ese tipo de autos viene también lo que es un pues siempre viene como un mapa no de que te digan ahí cuántos que autos van a venir ahí podemos apreciar el número 2 el camaro y bueno pues ahí podemos ver lo que es el charger podemos ver lo que es el mustang bus el camino el rivera cupé el firebird también el camaro que se este salió en una película se los dejo ahí de tarea para ver si saben de qué película salió muy muy reciente salió muy muy reciente díganme ahí en la caja de los comentarios en dónde salió este camaro ya que es muy muy famoso es también el gran torino y pues bueno pues ahí están este el maverick gt 1974 y pues según según aquí en el fascículo dicen que es de 1960 1970 así que vamos a ver muchos modelos muscle car como dicen por ahí así que bueno pues si te gustó el vídeo dale un like suscríbete y comparte comparte este vídeo y pues bueno pues esperen más vídeos aquí en coleccionistas de la vieja guardia acuérdate que si quieres tener este tipo de coleccionable con descuento únete a nuestro grupo de facebook en donde ahí con nuestro amigo ángel flores te puede dar un precio especial así que nos vemos en la próxima hasta luego